Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, como podéis ver este mes vamos camino del doble mítico, el mítico en construido lo conseguimos al principio de la temporada, en la primera semana ya estábamos en mítico en construido aquí a la izquierda, y el mítico en limitado lo tenemos a puntito, porque como podéis ver aquí estamos en diamante 2, ni más ni menos, diamante 2 con un puntito, y voy a estar intentando estas últimas, como he visto ahora mismo en el perfil que lo ponía, justo acaba de terminar justo en este instante el taller de la temporada, bueno como os decía quedan 26 horas, ahora mismo estoy grabando este vídeo para terminar la temporada, entonces me queda la noche de hoy y el día de mañana para alcanzar ese rango mítico, a ver si con un poquito de suerte me hago un par de buenos drafts, así que os digo que estoy jugando ahora mismo en este instante, en la hora de la publicación de este vídeo, en Twitch, en directo, mis últimos drafts, si me salen un par de buenos drafts esta noche, llegamos a mítico y habremos cumplido el doble mítico, y sería genial, si no pues ya lo haré luego mañana, si no fuera de cámara alcanzaré el mítico, supongo, espero, por favor, así que ya sabéis, debajo del vídeo, en la descripción, el enlace, twitch.tv barra magibloteca, os pasáis por ahí, chateamos, disfrutamos de un directazo, y jugamos todos, pero ya sé que no estáis aquí para que os cuente mi vida, estáis aquí para ver el mazo Esper Jorion, me encantan los mazos de 80 cartas, no pensé que esta tontería, este pequeñísimo detalle me fuese a hacer tan feliz, el decir, uy, estoy jugando un mazo de 80 cartas, algo totalmente subóptimo, y funciona, y es divertido, además, ¿no? Así que, bueno, es una gozada, quizás, ya digo, ya lo comenté en otro vídeo pasado, a lo mejor tenemos que cambiar, digamos, nuestra mentalidad respecto al tema de optimizar los mazos, de, oh, tienes que llevar 60 cartas exactas, porque si llevas 61 ya, las probabilidades de robar las cartas que necesitas bajan, bajan infinitísimalmente, claro, o sea, muy poquito, realmente, ¿no? Pero, pero, bajan, pero algo bajan, pero luego juegas este mazo y llevas 80 cartas, y va bastante, vamos a ver si se nos da bien, también es otra historia, ¿no? No es el primer mazo de Jorion que traemos aquí al canal, este compañero que te obliga a jugar 20 cartas más en tu mazo, como mínimo, hemos jugado ya también la Jeskai, Jeskai Jorion, y tengo alguna, algún mazo de Jorion más preparadito, ¿vale? O sea, Jorion entra en bastantes mazos, se pueden hacer bastantes cositas con él, y hoy vamos a jugar Esper. Esper es una combinación de colores, blanca, azul, negra, que ya es muy popular en estándar desde hace bastantes, bastantes meses, y de hecho, prácticamente durante todo el año 2019-2020, hemos tenido que el mejor mazo de estándar de control era la Esper, de control, con diferentes versiones, con la heroína del distrito 1, y sin ella, más de control, con más criaturas, con menos criaturas, pero bueno, ahora la podemos ver desde el punto de vista de Jorion, y entonces, claro, aprovechando permanentes que cuando entran en juego disparan habilidades con Jorion, sacas los permanentes, los devuelves, y Jorion es una octava carta en tu mano. Realmente, tu mano es de 7, pero tienes el Jorion en el banquillo como compañero, desde donde lo puedes lanzar cuando tú quieras, ¿no? Bueno, cuando tengas 5 de mana, claro, lógicamente, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño detect, como siempre, os dejo debajo del vídeo el listado completo del mazo, exportable a Magic Arena, y luego nos echamos unas partiditas, unas pachanguitas, lo probamos y eso, esperamos que si queréis dejar el vídeo para después y pasaros a verme a jugar en directo en Twitch, como llego a Mítico en Limitado, también os invito, ¿vale? Lo tenéis debajo del enlace. Venga, va, ¿qué lleva esto? Obviamente, pues 4 augurios del mar, es un excelente robacartas, de hecho, los mazos Esper de Control suelen llevar augurio del mar, pues más razón todavía, porque cuando entra en juego, robas carta, bueno, primero adivinas 2 y luego robas carta, así que va genial con esto, yo, con este Yoreon. Luego, 3 actos desalmados, genial, removal, ya lo dijimos, cuando salió el spoiler de Ikoria, dije, es que acto desalmado es el mejor removal de estándar, va a deber muchísimo juego, y de hecho lo puse, lo puse en mi top 10 mejores cartas de Ikoria, una infrecuente, que no es muy habitual, da gusto que haya cartas por fin infrecuentes, que es por decir que son las mejores de una colección, o comunes, incluso hace mucho tiempo que no tenemos comunes o infrecuentes que sean la mejor de una colección, a ver si vuelven a retomar un poco eso, para que los mazos no sean tan caros, que llevan tantísimas raras y tantísimas míticas, que son imposibles de montar. De quitacartas, 4 copias de remordimiento angustioso, y 2 copias de borrar los pensamientos. Este listado, por cierto, por si os preguntáis, ¿por qué llevas tantos quitacartas, 6? ¿O por qué llevas acto desalmado? ¿O por qué llevas 2 vetos de dobing? El listado no es mío, ¿vale? O sea, el listado lo he tomado prestado de un torneo que el pasado fin de semana, pues hizo un buen resultado este mazo, y dije, venga, pues vamos a probarlo a ver qué tal funciona y eso, porque como os podéis imaginar, yo no puedo inventar todos los días un mazo, ¿no? Aquí que traiga el canal, de hecho, casi nunca invento ninguno, es muy difícil inventar un mazo, ¿no? Entonces, normalmente me inspiro o simplemente tomo prestados mazos de algunos torneos importantes, ¿no? Y este es el caso. Ve todo bien un par de ellos de counter, borrar los pensamientos para quitar cartas y además manipula el mazo y remordimiento angustioso, lo mismo. Vamos a los permanentes. Narset, un par de copias de Narset. Por cierto, tú puedes activar Narset un par de veces, se te queda con un contador, con Jorion, la sacas de juego y la vuelves y vuelve otra vez con los 5 contadores completos, ¿vale? Pensadlo también de esa manera con el tema de los planeswalkers. Esta versión lleva bastantes counters, porque también lleva aquí 4 copias de neutralizar. Si no quieres andar usando counters, lo ciclas y robas otra carta, lo cual también está bastante guay. Además lleva a Barmido del Carnarion como extra removal. Lleva también 4 copias de Teferi. A ver, Teferi es obligatorio. Si llevas azul y blanco, tienes que llevar 4 copias de Teferi prácticamente en cualquier mazo, salvo que sea un mazo muy agro. Y lo mismo que os decía antes con Narset. Si Teferi lo tienes con un contador, con Jorion lo sacas y vuelve al juego con 4 contadores al final del turno. 3 copias de juramento de Kaya, lo mismo. Juramento de Kaya con Jorion va perfecto cuando entra en juego de nuevo el juramento de Kaya, pues vuelve a hacer sus 3 daños y ganas otra vez 3 vidas. Y más planeswalkers. Tenemos también a Kaya, la propia Kaya, usurpadora orzo. O sea, yo creo que es la Kaya que menos se juega, ¿no? De la ira de Kaya, el juramento de Kaya y la propia Kaya en sí, el Prince War, que es la carta menos jugada. Pero en este metajuego es bastante buena porque exilia cartas de los permanentes, que vas a exiliar Uros. Vas a exiliar Uros, lo cual es bastante útil. Además de que puede exiliar permanentes también de coste 1. La carta es buena, es buenecilla. Sobre todo en emparejamientos de control o contra mazos RAM con Uro. Así que bueno, 2 copias de Kaya, usurpadora orzo. Este mazo, esta versión, se decantó por llevar acontecimiento de extinción, que es una carta versátil. Puede ser que mates las criaturas del rival, las exilias, de hecho, sin exiliar tus criaturas o sin matar tus permanentes o lo que sea. Entonces, en general, bueno, eliges par o impar y exilias cada criatura con un coste mana convertido del valor elegido, teniendo en cuenta que 0 se considera para efectos prácticos. No sé si esto realmente es mejor que la ira de Kaya propiamente dicha o el rasgar el cielo, los efectos ira de Dios que tenemos en estándar que cuestan 4 igual que esto. Pero desde luego, cuesta solamente un mana negro. Puede que mates criaturas del rival sin matar las tuyas. Es cierto que no llevas criaturas. O sea, llevas de criaturas el Jorion, que es de coste impar. Y quizás, ahora hablaremos de ello, los tokens que pone el tifón de tiburones que son coste 0, por tanto coste par. Pero no llevas más criaturas. Porque, bueno, también llevas los tokens de Asiok, un excelente Plainswalker, que últimamente lo vemos muy poquito en estándar, pero que los tokens que pone también son coste 0 y, por tanto, se consideran coste par. Pone tokens, regresa permanentes a la mano y luego hace descartar, o sea, bueno, exiliar la carta de la mano, una carta de la mano. Y como os podéis imaginar, por último, pues 3 copias de la Experiencia de la Muerte. Seguramente, ahora mismo, el mejor removal de estándar, seguramente, sea la Experiencia de la Muerte. Son 3 partes, ¿no? 3, me gusta decir capítulos, o bueno, yo voy a decir capítulos, venga. Son 3 capítulos. El primero es el más potente, ¿no? Exilias un permanente de coste 3 o más. El segundo suele molestar al rival. Y el tercero suele ser bastante favorable, ¿no? Podés recuperar cualquier Plainswalker que tengas en el cementerio. Vuelve con un contador extra de la alta. Y además, también puedes recuperar criaturas, ¿no? Con un contador más 1, más 1. Criaturas, ya digo, solo llevas este Jorin, tiene que haberse muerto antes para poder recuperarlo, pero llevamos unos poquitos Plainswalkers. Me han dicho, yo no sé si esto va a funcionar, la verdad. Y luego, por cierto, los 4 tifón de tiburones, que yo creo que en general va a ser normalmente mejor ciclarlos para poner un 2-2-buela, un 3-3-buela, robar carta. Son como una especie de crisis, una crisis hidroide sin ganar vidas, pero a cambio esa velocidad instantánea. Si llevas mucha delantera en la partida y te puedes permitir jugarlo desde la mano, o sea, es decir, jugarlo como encantamiento, quiero decir, y luego ir jugando hechizos que no sean de criatura para ir poniendo más tiburones, ¿no? Bueno, pues el Sarnado, un mazo de Sarnado, por fin, tifón de tiburones aquí en el canal. Luego el pack de tierras, no voy a comentar mucho sobre él porque es el típico pack de tierras Espera, azul, blanco, negro, con sus 4 pasajes de leyenda, su Castillo del Valle de Arden para poder poner tokens si la partida se alarga, Castillo de Nimboscuro para poder robar alguna carta extra si se da la situación adecuada. Y nada, vamos a probarlo, ¿no? 80 cartas dan para mucho, por eso al final da la sensación de que estos mazos tienen de todo, tienen respuestas para todo, pues porque lleva 80 cartas. Claro, los mazos de Jorion es lo que tiene. Bueno, pues se está viendo bastante Jorion, se está jugando mucho y ya digo que a mí lo que más me gusta del mazo de Jorion es precisamente esa posibilidad de jugar de una forma distinta. Ya no algo distinto, sino de una forma distinta. Me gusta ya la mecánica de compañero. Ya sé que está un poco rota, sobre todo en los formatos más antiguos, pero me gusta mucho la mecánica de compañero y me gusta que altere la construcción de mazos de esta manera. Creo que es sublime. Voy a decir la palabra sublime. Habrá gente que no esté de acuerdo con el tema de los compañeros, pero creo que Magic necesitaba un poco esto. Eh, jugamos contra un mazo de Lurrus. Complicado, mazo complicado porque como tiene tantas recursividades del cementerio, a ver si nos sale la calla para exiliar las criaturas. Eso sería clave. Calla exilia permanentes de coste 1 y seguro llevando Lurrus, que va a dar muchos permanentes de coste 1. Entonces, si nos sale Calla a Plainswalker va a estar bastante bien. De hecho, vamos a salir con la tierra azul blanca. Adivinamos. Juramento de Calla también está bastante bien. Me lo voy a quedar. Como mínimo sabes que con Juramento de Calla matas un Lurrus. Ganas 3 vidas. Puede ser relevante. Y luego además comba con Jorion. Es precisamente contra un mazo de criaturas justo lo que quieres tener. Es con rojo, es Rakdos. Vale, vale. Es una Rakdos Sacrifice que sale guay. Sale no de la mejor manera posible. Bueno, no sé si hay alguna manera mejor que eso. Voy a quitarme el Juramento de Calla. Pero ya tenemos uno. Y prefiero buscar otras cosas. De todas maneras, este Lurrus hay que matarlo con el Especiencia a la Muerte. Hay que exiliarlo para que no pueda recuperarlo más adelante porque lleva un recuperador del cementerio. Y porque además, si no, este Especiencia a la Muerte no sirve para nada contra él. Para nada. O sea, es decir, todos sus permanentes, como dice el propio Lurrus, todos sus permanentes van a ser de coste dos o menos. Vale, aquí vamos a hacer el Juramento de Calla porque si no este bicho se nos va de las manos y nos gana la partida el solo. Menos mal que tenemos una tierra enderezada. Ganamos... Bueno, a ver si lo sacrifica. Debería sacrificarlo, creo. Lo sacrifica, nos hace dos daños, efectivamente. Nosotros no ganamos las tres vidas, o sea que obviamente sí que tenía que sacrificarlo. No os preocupéis que cuando hagamos Jorion otro... ¡Uf! Y un gato. Muchos daños, muchos daños. Nos vamos a comer nada más empezar la partida. Problemas, ¿eh? Tenemos problemas. Pues voy a jugar la Narset un poco como Cebo a ver si la ataca, ¿no? Tenemos 13 vidas, o sea para que haga un poquito de pararrayos como me gusta decir. Y además esto solamente crece cuando hace daño a jugador o a Plainswalker también crece. A ver qué picamos, a ver qué encontramos. Con esta Narset un counter. ¡Igh! Vale, y ahora he pensado una cosa. Si... Vaya, me he dejado las notificaciones activadas. El Gonzo, nuevo seguidor, muchas gracias. Voy a cambiar. Vale, pequeño cambio y ya está arreglado. Ya no saltan las notificaciones. Si juego esta Tierra Girada ahora puedo jugar luego Enderezado el Castillo Nimboscuro. Si juego esta tendría que pagar dos vidas para... Y no quiero pagar vidas, ¿vale? Entonces voy a jugar la Tierra Girada y vamos a ver si esta Narset se lleva un pequeño ataque para matarla. Y vamos a ver qué hacemos el siguiente turno. Tenemos dos posibilidades. O bien hacer el Jorion y devolver este Juramento de Calle y matarle a ese Carnicero de la Horda del Terror. Nos ataca a nosotros. No ha servido el Cebo. Le he lanzado el Cebo pero no ha colado. Y ahí viene el Lurrus. Creo que tenemos que hacer... Este turno, sin duda, tenemos que hacer el Jorion y matar este Carnicero de la Horda del Terror que nos va a hacer bastante daño. Vale, ahí picamos Calle. Nos va a ganar. Nos va a ganar porque no... No hemos salido al principio muy bien que digamos. O sea, podríamos, por ejemplo, hacer el Expertencia de la Muerte sobre el Lurrus. Nah, pero vamos a jugar el bloqueador. Vamos a jugar el Jorion. ¿Qué hace de bloqueador? Sacamos los dos permanentes como os comentaba antes. Este y este. Está guay. Le matamos al Carnicero que nos va a hacer tres daños sin ganar vidas porque lo va a sacrificar con el horno. Bajamos a siete y entonces entre el gato y el horno lo tenemos muy mal. Lo tenemos muy crudo. Tenemos que conseguir hacer daño con este juramento de Calle de alguna manera o con otro juramento de Calle que encontremos. Ya veis, mientras tenga el horno poco podemos hacer. Lo bueno es que yo creo que él no va a tener nada contra Jorion. Es decir, Jorion va a hacer bien de muro. Va a bloquear. Ah, puedo jugar con Lurrus los Carniceros. Cierto. O sea que son más daños aún que vamos a comer. Escorpión. A lo mejor nos mata este turno. No me he puesto a echar cuentas. Nosotros lo que tenemos que hacer es la Calla, supongo, para exiliarle. Le da prisa al Escorpión. Entonces supongo que lo está haciendo porque sí que es letal, ¿no? Supongo. A ver, nos entran 3, 4, 5... Yo creo que estamos muertos, hagamos lo que hagamos. Tenemos que bloquear al Lurrus porque si bloqueamos a cualquier otro perdemos automáticamente. Una pena porque ya el Esperanza a la Muerte no sirve para nada. Bajamos a 4 vidas. Vamos a ver qué encontramos con esta Narset. Si encontrársemos nuestro juramento de Calla. Lo hemos encontrado... A ver, espérate. Esto nos salva, creo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a tirar esto. A ver qué decide hacer él. Tendríamos que haber atacado antes. Bueno, es que me voy a quedar bloqueando, sinceramente, teniendo las 4 vidas que tenemos. Vale, sacrifica al gato. Eso significa que estas dos van a quedar exiliadas y nosotros... Ahora hacemos Calla. Tenemos que pagar 2 vidas. Ese es otro pequeño problema. Pagamos 2 vidas, jugamos Calla y exiliamos su cementerio. Esto y esto. Ah, vale, por cierto, una cosa que no he dicho. Le exiliamos las 2 cartas para que no pueda recuperarlas y ganamos 2 vidas. Subimos a 4. Una cosa que nos he dicho que tendría que haber atacado antes. No voy a atacar, no voy a atacar porque no tenemos prisa. Un fallo, o sea, quiero decir, un fallo suyo, quiero decir, ha sacrificado el gato, pero el Bramido del Carnarion exilia todas las cartas antes o después. Vale, ya sé por qué este jugador ha decidido... Ya sé por qué este jugador ha decidido llevar a Bramido del Carnarion porque es una de las pocas formas que tienes de matar al gato, claro. Y es que es un pairing malo en principio. Yo cuando he visto Rakdos, Lurrus, he dicho que nos va a ganar. Vale, podríamos haber ganado vidas, pero no... Es que solamente ganas vidas si exilias criaturas, ¿no? Sí. Y no tiene criaturas en el cementerio y nosotros tampoco. Por tanto, tenía que hacer el... Exiliar un permanente de costo, no menos. A lo mejor concede el oponente, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros tenemos tan poquitas vidas... Ah, y ahora un Remóval. Me voy a quedar el Remóval. Me voy a quedar el Remóval. Vamos a hacer el Templo del Engaño. Va, yo creo que esta partida la ganamos, aunque solamente tengamos cuatro vidas. Tenía que hemos tirado dos juramentos de calle hacia abajo. Así hasta me arrepiento un poco. No, roba cartas ya... O sea, no necesitamos robar más cartas, ya tenemos bastantes. Gracias. Supongo que lo suyo sería hacer a Shok. Otra opción es si no el Tifón de Tiburones. Voy a pasar turno porque tenemos el Counter. Él sabe que lo tenemos además. Sabe que tenemos el Counter, ¿vale? Pero me queda el Counter y el Remóval, ¿vale? Sabe que tenemos estas dos cartas, pero si no hace nada, pues hacemos Tifón de Tiburones. Ponemos un 4-4, Vuela, lo cual acelerará la victoria. Esperemos. Yo creo que ya no nos puede ganar, ahora que lo pienso. Aunque solamente nos queden cuatro vidas, debería ser suficiente. Mi turno. Pues si es mi turno, ponemos un 4-4, Vuela, robamos carta. Pone cuatro, ¿verdad? Sí. No se veía bien por el efecto de la flecha. Me tapaba el número y no lo veía bien. No sabía si ponía cuatro. De ahí venía mi pequeña duda, ¿no? No sé si luego en la grabación se verá igual de mal o es que tengo de verdad ya mal la vista. Me tengo que empezar a plantear graduar la vista o algo así. ¿Esa carta que tiene en mano ¿qué será? ¿Será una tierra? Tiene, por cierto, el Castillo de Nimboscuro. Le puedo dar un poquito de ventaja de cartas, pero no va a llegar muy lejos tampoco con ese Castillo de Nimboscuro. Exilidas tiene seis cartas. Si conseguimos subir la calle a cinco, le hacemos un Drenar Vida de seis. Esta partida yo creo que la tenemos ya muy... ¿En un instantáneo o algo? Se ha quedado la prioridad parada, pero yo creo que por los tokens nada más. Vale, vamos a hacer... Bueno, vamos a atacar. Estoy todo el rato mirando los cementerios por si podemos hacer el más uno de calle y ganar una vida o dos. O sea, un par de vidas, quiero decir, ganas dos vidas en cuanto exilias alguna. Vale, bajamos a 13. Por tanto, el siguiente turno somos ya casi, 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 casi letales. Le exilamos las dos cartas. Fuera. Vale, gana vidas. Ah, bueno, claro, no vamos a ser letales todavía en un par de turnos porque puede ganar ahí unas pocas vidas. Esto que está haciendo es un poco de tontería sacrificar esos tokens de comida porque al final lo que va a provocar... Lo que va a provocar es que si roba a un gato ni siquiera podría rejugarlo. Juego tierra girada y vamos a pasar turno al menos que pueda o ciclar el counter o lanzar al anticriaturas por si acaso porque no creo que tenga nada en mano. Yo creo que tendría una tierra o algo casi relevante. Eh, victoria, buena partida. Pues era un mal peirin pero lo hemos ganado gracias al... gracias al barramito del Carnarium. O sea que cuando se ha comentado el tema del listado yo he dicho bueno, este mazo tiene un pequeño problema el listado y el pequeño problema que tiene yo decía, eh, eso es lo que yo decía no me gusta mucho lo que lleva este mazo no me gustan mucho porque lleva dos bramidos del Carnarium aquí random y tres acontecimientos de extinción. Pues mira, hemos ganado gracias a este bramido del Carnarium. Si hubiese sacrificado no nos habría ganado en ningún caso, ¿vale? Pero si hubiese sacrificado el... el carnicero de la Horda del Terror nos habría hecho dos daños, ¿vale? Pero al sacrificar el gato ni siquiera nos pudo hacer esos daños y el gato quedó exiliado por el bramido del Carnarium y luego ya no lo pudo recuperar. La verdad es que él salió muy bien muy potente y claro, nuestro mazo es un poco lento, ¿no? Nos salió muy muy avasallador quería decir y... y casi nos mata ese turno que decidió atacar a nosotros en lugar de Narset claro, le acercó mucho a la victoria pero provocó que con esa Narset encontrásemos el bramido del Carnarium que era bastante obvio que era la carta a jugar. Bueno, pues otro mazo más de Jorion quedan más, ¿vale? Tengo por ahí algunas versiones todavía preparadas de Jorion hemos jugado de momento un par de mazos de Jorion y habrá más habrá más porque ¿qué te cuesta llevar Jorion? En el fondo, nada la única restricción si llevas azul o llevas blanco puedes meter Jorion la única restricción la única pega es que tendrás que hacerte un mazo de 60 cartas pero en el fondo mola porque te metes de todo oye, que llevo 67 cartas pues yo qué sé métele Calla Usurpador a la Barzo oye, que aún me faltan cartas pues yo qué sé métele acontecimiento de extinción para rellenar entonces al final es un mazo que lleva un montonazo de cartas de todo tipo y claro, estos 6 counters no son tantos y estos 6 quitacartas pues no son tantos claro, antes dije llevas 6 quitacartas son muchos no, no, claro que el mazo es de 80 cartas es como si llevases 4 quitacartas realmente me ha molado mucho el mazo me gusta mucho mazo muy chulo muy divertido y bueno un vídeo un poquito más corto de lo habitual porque como os digo estoy aquí súper enfrascado con el tema de las rankets de llegar a a Mítico rankeando a tope con el limitado me quedan 26 horas y estoy en diamante 2 o sea, es decir me faltan un poquitito poquitito pero por eso estoy haciendo estos últimos vídeos un poquito más cortos me está consumiendo el día crear vídeos ya sabéis dos vídeos diarios subir bueno, además 3 horas o más o 4 algunos días incluso de directo por la noche en Twitch como esta misma noche que estaré ahí drafteando en post del Mítico y eso es los 7 días de la semana o sea, pensad que algún día tengo que descansar eso significa que el día anterior trabajo doble y cosas por el estilo así que bueno nada, espero que el vídeo os haya gustado que el mazo sea de vuestro agrado muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego